Espadas, por cientos de años, sólo nos han separado. Sinónimo de enfrentamiento, cómplices de las más fieras batallas y tan letales que nadie hubiera imaginado que siglos más tarde sería todo lo contrario. Cómplices de reencuentros, testigos de entrañables momentos, generosas, cálidas y de un poder tal que lejos de herir, llena el alma. Rodicio. Espadas que unen desde hace 15 años.